Las pymes no van a querer crecer para evitar pagar el impuesto de una empresa grande. ¡Hijo de puta, nos toma por boludo! Ayer el papelón que hizo Majul de hacer una nota contra la provincia de Buenos Aires respecto a los turnos de la vacunación, en donde usó un diseño que se había usado para la publicidad o la bajó de App Store. Yo no sé si fue un productor que le vendió cualquier cosa, pero hoy fue una fac que no es increíble. A lo mejor se lo pasaron cuando salió a correr. Claro, pero eso pasa. Guarda, yo lo veo mucho en Novaresio. Novaresio vos lo agarrás, un día esto lo vamos a hacer, ese ejercicio. Vos le agarrás un segmento, cualquiera, elegido a Lázaro, que lo elija él. Analicemos tres minutos de palabra de Novaresio y son todas cosas totalmente alejadas de la realidad. Yo creo que Novaresio sinceramente no lee ni los diarios. Porque no todas las cosas son mentiras o inventos. Hay cosas que no las sabe. El otro día yo puse un segundo el programa de Viviana Canosa a la tarde, en la 24. Porque me doy grandes gustos. ¿Qué ganas? Estuvieron diez minutos por reloj hablando. Empezó ella diciendo que, bueno, que no puede contar la fuente, que lo tiene que reservar, pero que sabe de muy buena fe de una persona que se fue a vacunar y le inyectaron agua en vez de la vacuna. Y alrededor de esa declaración de ya estuvieron diez minutos de reloj todos los panelistas y todo el programa girando en torno a ese caso, sin dar un nombre, sin dar un lugar, sin dar nada. Simplemente decir, me contaron que a una persona le dieron agua en vez de la vacuna. Y todos diciendo, no, bueno, si eso es cierto va a ser un gran problema. O, otra vez, las vacunas se las quedan ellos y al resto le dan agua. Y empiezan a, digamos, a generar consignas abstractas en base a una no noticia. ¿En qué canal está? En A24. Ajá. Claro. Pero yo pensaba hoy, cuando lo escuchaba a Chiaretti, que la gente de su cámara es factible que diga, bueno, no, no voy a invertir. Si los grandes están yendo del país, eso es mentira. Los grandes están invirtiendo. Sí. Te digo más, la verdad es que han destruido tanto el salario que el gobierno quizás tarde, este y el otro, tarden 10 años en volver al salario real de 2015. Es así. Porque nadie va a venir acá y va a subir el salario real un 30%. No es así. De hecho, el kirchnerismo tardó muchos años en devolverle a los argentinos el salario real que teníamos en los 70. Sí. Entonces hay empresarios que incluso están viniendo, entre otras cosas, por el salario. Porque vos decís, es un país en donde tenés buenos recursos, tenés buenos recursos técnicos y humanos, tenés tecnología. Al contrario de lo que se dice, tenés electricidad, gas, energía, internet, qué sé yo, funcionando mejor que en el resto de la región. Y encima hoy los salarios son muy baratos en Argentina. Pasamos de tener el salario más alto al salario más bajo. Salgo, no sé, Haití, alguna cosa así, dominicana, ¿no? Sí. Entonces, es todo lo contrario. Están invirtiendo en Argentina. Están fabricando nuevos autos, nuevas motos, de todo. Otra soncera que se repite mucho y también la dijo hoy Schiarity, es que Argentina tiene impuestos demasiado altos. Y la verdad es que Argentina tiene un sistema impositivo que no está funcionando y se está trabajando en resolverlo. La modificación a ganancias a monotributo que se está tratando ahora es el principio. La próxima discusión va a ser el impuesto a las ganancias corporativas. ¿Sí? Aumentar la cuota de ganancias que pagan las grandes empresas, que son las que tienen ganancias más grandes. Y ayer, en el mismo sentido, el gobierno norteamericano de Joe Biden anunció un proyecto de ley para subir el corporate rate, que es el impuesto a las ganancias corporativas en Estados Unidos, del 21% actual al 28%, es decir, aumentarlo un 30%. Claro. Digo, para poner en contexto también, porque cuando se empieza a discutir esto acá, van a poner el grito en el cielo, van a decir que somos el único país que sube. ¿Sabés lo que dijo Kachanovsky? Que el gobierno tenía una política pymista, es decir, a favor de las pymes. Y él lo dijo como una crítica. Escuchá lo que dijo. Si le ponen un impuesto a las ganancias a las empresas grandes, mayor que a las pymes, las pymes no van a querer crecer para evitar pagar el impuesto de una empresa grande. ¡Hijo de puta, nos toma por boludo! Pero es como decir que alguien que gana 50 lucas no va a querer que le aumentes el sueldo para no pagar el impuesto a las ganancias. Claro, me decís, mirá Nico, ahora en vez de ganar 100 lucas vas a ganar 2 millones. Y me decís, no, pero me van a cobrar 100 lucas de impuesto, Roberto, no me lo subas, no me lo subas. Eso dice en un canal de televisión, el tipo. Yo me pregunto si en Estados Unidos habrá... Te lo juro que dijo un TN antes de ayer. ¿Habrá en Estados Unidos economistas que digan que si Biden sube el impuesto a las ganancias a las empresas, las empresas se van a ir a Canadá? Ahora, en serio, esto no es algo de decir, uuuh, esto hacen periodismo de periodistas. No, esto después influye mucho en la realidad, no solo de un tipo que puede llegar a votar mal, de un tipo que realmente no va a invertir, no va a ir adelante, porque está mal informado. Porque a mí me ha pasado, yo ahora ya no da más charlas y mucho menos en pandemia, que me contrataban para dar charlas, viste, las empresas llaman, no sé, a 5 tipos, y los otros 4 habían sido Melconian, Redrado, todo eso. Y cuando yo hablaba a todos los directorios que te escuchan, yo estaba diciendo algo totalmente distinto a todos los demás. Y me pasó mucho durante el kirchnerismo, si te hacemos caso a vos tenemos que invertir como loco, porque quiere decir que era un mercado, y no fue lo que sucedió en estos 12 años, es decir, yo, ¿cómo? ¿No tienen cada vez más mercado? ¿Lo tienen o no lo tienen? Sí, pero en el futuro. Pero el futuro no lo vimos ninguno, hasta ahora el que viene acertando soy yo. Esa nota que hace Página 12 todos los años, lo sé con 80, la empecé a hacer yo, en 2003, y fue pasando de generación en generación de periodistas. Esto es lo que dijeron los periodistas, y esto es lo que pasó. Bueno, eso influye en la realidad. Eso influye en la realidad. Sí, claro, por supuesto. Esta nota recién de Schiarity fue terrible, terrible las cosas que dijo. Cómo repitió Lugares Comunes. Y me impresionó, yo sabía la posición del nano, Serrat, porque ya lo había escuchado, como que el principal problema hoy del mundo es la corrupción, quiso decir él. Y la verdad que no, la verdad que no es así, porque incluso los gobiernos más corruptos, todos los sistemas institucionales, todos los controles cruzados que hay, incluso nuestros, ¿no te crees que yo voy a dejar que afane el gobierno de Alberti y no voy a decir nada? Yo jamás haría eso. Yo jamás haría eso. Entonces, todos los controles cruzados que hay en una sociedad, digo, el jefe de la GN es de la oposición. Hay muchos controles que no permiten que ningún gobierno se robe una porción del PBI que pueda cambiar la evolución económica del país, ¿entiende? Aún, no sé, el menemismo, que fue un gobierno con muchos casos de corrupción, el resultado de su política no tuvo nada que ver con la corrupción. Tuvo que ver con sus políticas. Este, ¿entendés? Lo de Macri no tuvo que ver con que Macri hizo el negocio de los parques eólicos. Tuvo que ver con una política general a favor de los que más tienen, con su proyecto económico. Nunca puede ser el mayor problema la corrupción. Salvo, no sé, estos países africanos, donde hay un tipo que hace 75 años que está, y a los que los controlaban lo mató, qué sé yo. Pero nuestra democracia no es así. Entonces, me preocupa que haya tipos como Schiaritti que digan esas cosas. Y ahí me hizo reflexionar diciendo, claro, esto es peor que en la dictadura. En la dictadura no había una manipulación constante donde a vos te inventabas una realidad alternativa y vos, en un país que está recibiendo inversiones a lo loco, te creés que se están yendo. ¿A dónde están las fábricas yendo? Yo los estuve mirando, la planta de Arcor está ahí, la planta de Techin está ahí, no vi ninguna mudándose. No vi que los campos estén yendo. La gente agarra el campo y se lo lleva. Cuanto mucho estará tributando en otro lado, que eso habría que hablarlo bien. ¿Cómo puede ser que haya empresas que trabajan acá y tributen en otro lado? Y que son más grandes, en general. Pero es mentira que se llevan las inversiones. Las inversiones las hacen acá. Las hacen acá las inversiones. Bueno, nada. Me siento la nota de Schiaritti. Y hablando de resultados de políticas, y los cambio un poco de tema, como para hablar de cosas más agradables, estuve viendo unos datos que subió Jorge Aliaga, que sube análisis muy detallados de la evolución de la pandemia. Y en las últimas cinco semanas, tomando casos por fecha de inicio de síntomas, crecieron muchísimos los casos en todas las franjas etarias que van desde cero hasta setenta años, pero se mantienen constantes en mayores de setenta. Eso significa que la vacunación está dando resultados. Así es. Claro. Así es. La vacunación da resultado. Eso es siempre una buena noticia. Es cuestión de seguir avanzando, de seguir vacunando cada vez más y más rápido, que es lo que se está haciendo, además. Y cuidarse muchísimo hasta que estemos todos vacunados. Ya falta poco, relativamente poco. Esto empezó hace un año y no teníamos perspectiva de cuánto podía durar. Al principio, ¿se acuerdan que pensábamos que duraba un par de semanas? Sí. Después pasamos de pensar que duraba un par de semanas a pensar que iba a durar cinco años, porque pensábamos que una vacuna podía llegar a tardar tanto en aparecer. Bueno, ahora yo creo que estamos a cuatro o cinco meses del final de este problema, si no hay ninguna cuestión no prevista. Y la verdad que eso es muchísimo. No sabés cómo me putean a mí con eso. Porque mis amigos, claro, vos tenés un amigo periodista, le preguntás a él, ¿viste? Sí, claro. Vos que sos periodista, me decís. Y a partir de ahí viene la pregunta más absurda de ese tipo de... Esa era buenísima la reunión. Bueno, primero, hay gente que te pregunta si es cierto que ya Abraham está vivo, ¿no? Sí. Pero... ¿Quién mató a Nisman? ¿Quién mató a Nisman? Esa, vos que sabés. Dale, decime la posta, vos sabés. Pero esta es una pregunta lógica. El año pasado me decían, bueno, ¿cuánto va a durar? Aguanta un poquito. Quédense adentro que esto en dos o tres meses pasa. ¿Sabés cómo me putean? No, claro, sí. Lo mismo las vacunas. Yo entiendo cuando Alberto dice, miren, yo les dije lo que decía el contrato. Yo no dije cualquier cosa. Yo firmé con los rusos que me van a entregar 20 millones de personas en el febrero de vacuna. Entonces yo digo lo mismo, ¿viste? Mis amigos me dicen, eh, vos me dijiste que en febrero iba a estar la vacuna. Pero yo no... Andá a hablar con Putin, ¿viste? Yo qué culpa tengo. Pero bueno, es más. Mirá si le exigieran así al macrismo. Que prometió 70 millones de cosas y no cumplió ninguna. Te vuelvo al tema de recién, porque me parece muy importante. Vos imaginate que para el país, votar en octubre, votar en noviembre, ¿qué cambia? En cambio, sacar a 20, 25 millones que vamos a votar todos juntos el mismo día. Y uno no puede dudar de que va a aumentar los contagios. Va a suceder. Entonces me parece sabio correr las elecciones un mes. Vuelvo al tema, porque ayer Jorge Macri estuvo en la tele y dijo que lo de correr, lo que había pasado durante el día, era que una operación política contra ellos, siquiera un invento o eso, de que ellos aceptaban correr las elecciones. Me dicen que fue él el que sacó el tema de correr las elecciones. Que fue Jorge Macri el que sacó el tema. Porque viste que esto es en la provincia de Buenos Aires, después, no sé, en Jujuy pueden hacer las elecciones en otro momento, qué sé yo. Entonces, ¿cómo es que a los tipos los aprietan y cambian toda la noche? O ellos son así, no sé. Pero es muy difícil llegar a algunos acuerdos básicos con esos comportamientos. Y sería una pena que no se corran las elecciones. Porque si hacemos las cosas, es lo que decimos todos los días nosotros, ¿no? Ponete un barbijo, qué sé yo. Si hacemos las cosas bien. Y bueno, vamos a evitar la... No estamos condenados a que nos pase lo mismo que a Brasil. No es cierto. Ayer hablé con el dueño, el que fabrica los barbijos del Conicet. Eh, el de Atom, sí. Bueno. Genio. Yo quiero que el Estado se los compre. Le digo, ¿cuántos te compró el Estado? Ninguno, me dice. ¿Cómo ninguno? Digo, vos sos el que hace los mejores barbijos del país. Lo usa el presidente. Sí, pero no me compró ninguno. Digo, ¿y podés fabricar una cantidad importante si ahora te lo piden? Sí, sí. Le digo, ¿pero necesitas un crédito o algo? No, no, no. Que me hagan la orden de compra. Yo me arreglo y los puedo hacer. Entonces le digo, y decime una cosa. Porque a mí la preocupación mía, le digo, es que yo veo mucha gente con barbijos que me parecen de muy baja calidad. Le digo, ¿cuánto cambia? Y me dice, mirá, Roberto, no es solamente que estos barbijos del CONICET que fabrico yo están entre los mejores del mundo porque te protegen 97% de seguridad. Dos cosas, me dijo. Primero, los barbijos, no sé, hasta el N95 incluso, lo que hacen es que el virus quede afuera. No pasa el barbijo, pero queda afuera. Con lo cual vos te puede pasar tranquilamente que lo toques del lado de afuera y cuando te lo saques con esa mano te toques la boca. Por más que te laves la mano cada media hora, te puede pasar que te toques la boca. Por lo tanto, agarraste el virus y te lo metes. Bueno, con este que estamos haciendo nosotros, eso no ocurre porque lo neutraliza al virus. Deja de estar el virus activo. Segundo, me dice, todos esos que venden las tiendas, esos lindos, que la gente que se viste bien le gusta usar uno de esos, o los que la gente humilde se pone cualquier cosa, se pone un pañuelo, es peor que no tener nada, me dice. Porque ahí el virus se va, ya ahí supera mis conocimientos. Pero lo que dice es que ahí se juntan todos los virus y se le quedan en la boca todo el día, si el tipo lo tiene puesto todo el día. O sea, hay virus que dejan el virus afuera, hay virus como el de... Hay barbijos que dejan el virus afuera, hay otros barbijos que directamente los eliminan. Y el barbijo común que usa la mayoría de la gente, la gente humilde que no se compra un barbijo, que usa un pañuelo de la casa, es peor que no usarlo, me dice, para ellos. Cuida al otro, es cierto, porque te para un poco la saliva. Pero para ellos, anidan todos los virus ahí. Digo, pero esto que me decís es muy importante. Y sí, yo ya lo he dicho. Entonces, esta idea mía de que el Estado reparta barbijos, por lo menos, no sé, al 50% más humilde de la población vulnerable, a lo que pueda, pero no solo salvaría vidas, sino que al demostrar esa preocupación del gobierno, generaría más conciencia social. Y además, al final del camino, ahorraría plata el gobierno. Porque cuanta menos gente termine yendo a los hospitales... Eso es algo que yo no lo quiero meter ahora en el temario, porque estamos en otras cosas. No, bueno, pero te van a decir, no, pero el Estado tiene que poner mucha guita en barbijos. Sí, pero la borra... Los orientales usan barbijo fuera de la época de COVID. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, la gente lo usa porque se quiere cuidar, y no quiere perder una semana de su vida con una fuerte gripe. Y el Estado despide que los usen, porque ahorra mucho más el Estado gastando en barbijos que gastando en hospitales. Entonces se usa en el invierno, en épocas normales, para que la gente no tenga gripes y neumonías. Es decir, el barbijo debería ser algo natural para evitar todo ese tipo de enfermedades. Luego, ¿sí? Todo esto hay que laburarlo. Tenemos que tener... Yo la otra vez le decía a Alberto, ponele a Biondi un ministerio de comunicación. Un ministerio. Que haya un montón de tipos pensando, porque si el principal problema que tenés, y vivís diciéndolo, que te deforman todo lo que decís, es la comunicación, bueno, dale ese porte. ¿No? Dale ese porte. Hay un montón de cosas que me contó este fabricante de barbijos que yo no las sabía. Que yo no las sabía. Y después me extrañé a que no lo llamen y le compren. Imaginás que además le saldría más barato al Estado, ¿no? Claro. No es que lo va a pagar lo mismo que nosotros. Claro, 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 claro. ¿Viste? Sí. Así que, bueno, nada. Después voy a ver si le hago una nota. Oh, qué bueno. Bueno, Roberto, me tengo que ir, vos sabés, ¿no? Pues vamos a ver. ¡Gracias!